¡A ver! ¡Gazú! ¡Como que no va! ¡Gazú! 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 Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Hacen espuizos y desde el cielo semillas y ritmos de amor La tristeza de este mundo se lo logró Viviendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo el poder ¡Gazú! En tu vida el amor se reflejó El amor florece en tu color Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será ¡A ver! ¡Gazú! 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 Gracias.